Vamos a conversar en esta ocasión con Erick Rodríguez, él es administrador de Casa Hogar, que cumple 11 años ya de estar atendiendo y pues brindándole una mano amiga a esa población infectada con VIH y que no tiene donde estar, donde albergarse, y pues ellos le brindan este apoyo a esta persona que tanto lo necesita. Vamos a revisar las estadísticas y hablar un poquito de la labor que desempeña Casa Hogar. Bienvenido a Nexo Noticias, Erick. Sí, muchas gracias por la invitación. Pues definitivamente nosotros el día domingo vamos a estar celebrando 11 años de trabajo ininterrumpido con esta población pues en situación difícil, que no tienen familia o sus familiares les abandonan o no tienen dinero para el tratamiento, ¿no? Nosotros pues definitivamente hemos sido muy exitosos porque las personas nos llegan en etapa de sida y las hemos sacado solamente a ser portadores de VIH, conociendo pues que tanto el que está en sida como el que está en VIH transmiten el virus, ¿no? El trabajo pues es un trabajo muy duro, pues viene gente como ellos mismos se llaman ingobernables. Sin embargo, pues nosotros lo que hacemos ahí es que las personas descubran que son hijos de Dios, son personas que no pierden su dignidad de ser humano por la condición que sea. Y a partir pues de ese empoderamiento trabajamos pues en que sean adherentes al tratamiento. ¿Qué significa? Pues que la persona comprenda que su vida depende del VIH. Dentro de la permanencia en casa hogar, pues no solo se les proporciona el tratamiento, pero ¿cómo se hace para que esta persona que se alberga dentro de este hogar lleve una vida bastante normal? Ellos por ejemplo siguen trabajando, les apoyan ustedes en las actividades de la casa. ¿Qué hacen allí aparte de proporcionarles el tratamiento? Bueno, nosotros tratamos de hacer una intervención integral, ¿no? Hay que apoyarle pues espiritualmente, hay que apoyarle con psicólogo, con tratamiento, tenemos servicios pues de ambulancia que le van en caso de emergencia 24 horas. También pues hacemos lo que es la parte del empoderamiento, ¿no? Y la capacitación, porque necesitamos que la persona se haga productiva. Porque la gente que se diagnostica VIH primero tiene que comprender que eso no es sinónimo de muerte. La persona si a tiempo se diagnostica VIH lleva una vida casi normal, es productiva. Es más, si es adherente al tratamiento pues van a haber muy pocas interrupciones en su trabajo porque no va a tener incapacidades. Entonces en ese sentido pues nosotros le enseñamos a que convivan con el tratamiento y a que tienen que devolverse a su comunidad trabajando. Las personas que salen de casa hogar pues muchas salen a trabajar e inclusive pues llegan a tener sus cuartos, sus departamentos y una vida normal. Sin embargo es una realidad que la discriminación para pues estas personas infectadas está a la orden del día. Hay muchos trabajos que antes te piden un examen para verificar que no tengas algún tipo de virus o que estés embarazada, por ejemplo. ¿Cuánto hemos avanzado en este punto de la discriminación? Bueno, para hacerte cierto, muy poco. Realmente yo les quiero decir a la comunidad nacional que nosotros hemos tenido experiencia de personas que mueren por discriminación. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona siente que la están discriminando sus familiares en sus trabajos, sus amigos, la persona deja de tomar el tratamiento. Y muchos no van a buscar los tratamientos a los sitios, a las clínicas TAR, tanto en el Seguro como en Santo Tomás para que no las identifiquen. Porque primero te estigmatizan, o sea, te ponen una marca. Y luego tú sufres las consecuencias y es que te echan a un lado. Entonces aquí en Panamá pues discriminamos por todo. Y en ese sentido pues hacemos un llamado a la población de que el VIH pues no se transmite porque tú le des la mano, porque lo abraces, porque vayas al baño con él, porque estés en el bus, porque toques el dinero, porque uses el mismo teléfono. Nada de eso. El VIH se transmite fundamentalmente en un 75% aquí en Panamá por relaciones sexuales. Si revisamos las estadísticas que nos indican, actualmente cuántas personas están infectadas en Panamá y cuántas no saben que también pues tienen este virus. Bueno, nosotros pues los registros dicen que hay como un 1% de la población, como 33 mil personas con VIH. Sin embargo, los subregistros, o sea, la gente que vive con VIH y no sabe, se dice que por cada uno hay cinco personas que no lo saben. O sea, que es una gran cantidad de personas. Y lastimosamente pues las estadísticas dicen que son las comarcas, no ve bugle, donde tenemos muchas personas con VIH. Y también está emergiendo en la población de adolescentes, ¿verdad? Porque están iniciando sus relaciones sexuales prematuras. ¿En rango de edades a partir de cuándo, por ejemplo, podría estarse dando un avance? Bueno, el inicio pues de relaciones aquí en Panamá, nosotros hemos conocido casos de niñas de 10 años embarazadas y con VIH. Eso quiere decir que esto y la población pues arriba, nosotros hemos tenido en casa hogar ancianas de 85 años y con VIH. Eso te indica que el rango de población es bien amplio, ¿no? ¿Es más común en hombres o en mujeres? Ahorita mismo creo que tenemos más casos de hombres. Sin embargo, ya estamos casi 50 y 50. Ahora, ya se habla pues de importantes avances en cuanto al tratamiento. Por eso siempre se le reitera a la persona la importancia de que se someta a este tratamiento para que pueda llevar una vida lo más normal posible. Y que es posible que la persona o la madre no transmita el virus al feto. ¿Es verdad esto? Es correcto, sí. El tratamiento antirretroviral pues es muy efectivo. Efectivísimo. A tal punto pues que la estrategia ONU-SIDA nos dice a nosotros que tenemos que trabajar en la estrategia 90-90-90. ¿Qué significa eso? Que el 90% de las personas sepan su condición de VIH. Que de esos 90% pues el 90% se le dé tratamiento. Y que el 90% que recibe tratamiento esto sea indetectable. Porque una persona indetectable, pues una mujer indetectable, pues nos dicen los especialistas que pueden inclusive dar a luz normalmente. No puede amamantar, lógicamente. Pero si a una madre se le descubre en los tres primeros meses que tiene VIH, pues se le da tratamiento antirretroviral, se le hace cesárea y no amamanta y el niño sale limpio, sin VIH. Rey, tenemos entonces la invitación este domingo a ser parte de este aniversario. Bueno, el domingo definitivamente pues va a ser una feria familiar, va a haber animación típica, tamborito, vamos a tener música de alabanza. A partir de las 7 empezamos pues vendiendo desayuno, todo el día vamos a tener pues comidas. Y a las 8 pues es la Eucaristía Solemne donde nosotros vamos a dar gracias a Dios porque tenemos 11 años de trabajo ininterrumpido. Pues con el apoyo de la población panameña porque realmente no tenemos un apoyo estatal o un subsidio para atender a estas personas. Que cada uno nos cuesta como 800 dólares por mes. ¡Gracias!